¡Suscríbete! 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 Los curtis großes de campeón y ya lo tendríamos en su versión ultra rare Lo único que hay que hacerle realmente es... Esta versión y llevarla a nivel 120 directamente sin darle más medallas y ya darle las últimas medallas. Con 70 ya lo tendríamos LR Así que vamos a ello. Un momentito Que tenemos aquí... A satán... Ultra rare a nivel 120 Le damos las últimas 70 medallas y se nos convierte en Satan LR Ya digo que es una carta que ni culipa, ¿vale? Que no es tan mala en el fondo, no está nada, nada mal tampoco Pero que obviamente no es el mejor personaje del juego Si necesitas subir el super ataque al 20, tenéis dos opciones O darle el derkais, que para mí es un desperdicio O hacer otro satán LR a nivel 100 Los entrenáis juntos y es un 10 más 10, es un 20, ¿de acuerdo? Así que así es como les subiría el super ataque de satán LR Lo personal, yo digo, el arte es muy chulo Es un momento muy chulo de Dragon Ball Teníais la alta probabilidad de ataques más 20.000 y Ki más 7 Tenía una rara probabilidad de stun y casaba daño colosal y mega colosal De acuerdo con sus ataques de 12 a 17, mejor, y 18 a 24 de Ki Tienes de Hero, Sorbet o Sol, God of Zeta Fighter, Supreme Power, The Innocence, The Legend of Limits y Legend of Empower Así que no está nada, nada mal Y además el super ataque es bastante, bastante guay, bastante gracioso Pues nada, Saiyans, así lo queremos, así lo dejamos Vamos a intentar hacer el último entrenamiento a satán LR Para ver cómo se nos queda con respecto a todo en general, ¿vale? A ver qué nivel le podemos conseguir dar Me voy a guardar también algunas, no todos los elementos de entrenamiento los que usar, ¿vale? Porque me quiero guardar algunos por si acaso Y vamos a ver hasta qué nivel podríamos llegar con 1x2 Hasta haciendo nivel 135, que no está nada mal de una tirada, ¿de acuerdo? Y de momento lo voy a dejar así, ya lo iré usando A lo mejor hago algún vídeo Dejadme si queréis que haga una muestra de este satán LR En algún vídeo, lo pongo en un monoteco, en algún monoero o lo que fuera, ¿de acuerdo? Si os gusta y demás, si queréis verlo, pues me lo dejáis y hago un vídeo con respecto a esto Pues nada, si ya sabéis, dale a like, si os ha gustado suscribiros para más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!